Sí, a ver, no lo vamos a decir, que lo diga en la nota, en la nota. Son tan solo algunos de los momentos que vivió Mariana García. Esta joven periodista deportiva tiene mucha experiencia en el mundo de los deportes, pero también visitó varios estadios del planeta. Mariana tiene una trayectoria importante en el ámbito deportivo en televisión. Fue presentadora, además de reportar en diferentes medios de nuestro país, pero también en la cadena internacional TIC Sport. Además tiene estudios en universidades de otros países y recién estuvo en el área de comunicación del Club Nacional de Uruguay. Ahora Mariana será cargo del Club Bolívar, será la nueva jefa de prensa. Bueno, están los dos con nosotros. Un aplauso primero para Mariana. Bienvenida y felicidades, Mariana, querida. Felicidades. Hola, Leo. Hola, Dani. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad es que era imposible resistirme a estar acá en el programa porque todos ustedes son mis amigas, así que para mí es una carla muy amena y la verdad es que estoy segura que la voy a pasar muy bien. Qué súper. Y además está Beto con nosotros para comentar acerca, bueno, del chiripazo que ha tenido el Club de Mariana justamente el fin de semana. ¿Cómo está, Beto? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, Andaleo. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Marianita? Qué gusto saludarte igual. Felicidades por el nuevo puesto. La verdad que sí, lo de Bolívar fue un madrugazo. Un madrugazo sí, Beto, pero no chiripazo porque ya lo que dice este hombre es sacado de todo contexto. No, no fue suerte. Claramente Bolívar trabajó muy bien los primeros minutos. Se notó mucho la superioridad de Bolívar en los primeros minutos. Después el Tigre logró equilibrar. Es cierto que logró equilibrar. Usó mucho fuerza también. Se notó mucho que pegó bastante en ciertas partes del partido. Y a partir de ahí se empezó a equilibrar un poquito y al final, bueno, el Tigre estuvo cerca de merecer el empate. Bueno, Bolívar apareció con la figura de Javier Rojas en el arco, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el partido enseguida, pero quiero primero que nos cuente, Mariana, cómo llega a esta importantísima posición. Mariana, estábamos lanzándote flores antes de que arranque la entrevista, pero lo que decíamos era honesto. De verdad que sos una de esas personas obsesionadas con su trabajo, que va de abajo para arriba, de curva ascendente absoluta en tu vida. Te has ido afuera a capacitar y ya estás lista para asumir un cargo tan importante, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Ustedes bien lo decían y gracias por todas las porras y las flores que me lanzaron. Es cierto, soy una obsesionada con mi trabajo y con la capacitación. Dani lo dijo muy bien. También creo que compartimos los mismos valores de que la capacitación en nuestro país y específicamente en el fútbol boliviano nos va a llevar a ser grandes. Yo he apostado por mejorar cada día a través de cursos, talleres, seminarios. Y tengo ya dos maestrías relacionadas al deporte, una en periodismo deportivo y la última que culminé en el mes de marzo, que es en negocios del fútbol. Justamente las fotografías que ustedes están mostrando es de una pequeña gira que hice por Europa para, claro, parte del turismo, pero sobre todo para ir a conocer los estadios, los partidos, vivir de cerca, cómo se mueve el ambiente futbolístico en distintos países. Estuve en Francia, en Italia, estuve en España, estuve en Portugal, que por cierto ahí fue donde terminé el máster y también me fui incluso hasta Suecia para ver cómo se vivía en los países nórdicos la pasión del fútbol. ¡Qué bárbaro! Cada país tiene una forma diferente de poder vivir el fútbol, pero hay algo que yo quiero destacar. A veces uno piensa que las cosas tienen que llegar porque te las mereces y ya, pero sin darte cuenta que el esfuerzo tiene que ser el camino. Y hablábamos con Mari hace unos dos o tres años atrás, la importancia de los jóvenes en poder proyectar eso. Si realmente quieres este tipo de cosas en tu vida, pues tienes que esforzarte. Y hace un esfuerzo, Mari, porque irse a estos países, entrar a los estadios, el pasar una maestría, no es de gratis. Es bien caro y te genera tiempo y también un costo de tiempo de haber estado en los medios, de perderse un poco y capacitarse y después decir, bueno, he invertido. Sí, totalmente. Es una inversión. Uno está invirtiendo en sí mismo, en lo mejor y en lo que nadie te puede quitar, que es tu capacidad, que son los conocimientos que vas adquiriendo en el día a día. Más allá del tema económico, que bien lo decías, no es nada barato y si fuera barato quizá todos lo harían. Sino el tema de sacrificio, el tema de esfuerzo, el trabajar paralelamente y también pasar clases, tener una maestría, presentar trabajos, tener exposiciones, dejar todo lo que tienes acá, como lo hice yo, dejar los tres trabajos que tenía y partir rumbo a Uruguay y hacerme cargo de la jefatura de prensa del fútbol femenino nacional y posteriormente viajar hasta Europa para nuevamente pasar clases presenciales, ir todos los días a la universidad. Estaba en la universidad NOVA, que es un campus universitario en Portugal, en Lisboa, específico en business y en economía. Y nuevamente hacer un trabajo final para obtener el título de máster. La verdad es que el sacrificio es muy grande. Una preguntita, si crees no contestas. Esto significa que se acabaron los contratos de embajadora de marca, las publicidades en tu Instagram, ¿no va a haber nada de eso? ¿100% Bolívar? Bueno, yo ahora soy 100% Bolívar y como ustedes pueden ver, tengo bien puesta la camiseta. Creo que cuando uno asume una responsabilidad tan grande, sea el rubro que sea, tiene que ponerse la camiseta, ir adelante con el trabajo. Ahora, desde el Club Bolívar, nunca me han limitado al trabajar con otras empresas, quizá porque soy una figura pública, he trabajado mucho tiempo en los medios de comunicación. ¿Hace muchos años? Sí, en realidad ya son 10 años desde que empecé a trabajar en televisión. Estamos todos ahí, ¿no? Estamos todos. Como que la misma generación. Estamos todos viejos. Estamos todos viejos. No, no lo digas así, Mari. Yo les voy a contar, yo les voy a contar, me acuerdo cuando íbamos a Peatea, hace un par de años, otro canal de televisiva. Mariana estaba ahí y hablábamos de fútbol. No importa, está bien. Ella sentaba al frente nuestro y se ponía a mirarnos, se ponía a mirarnos, calladita, miraba todo lo que hablábamos. Y ahí la conocí, empezamos a hablar una vez y bueno, noté que era muy futbolera, muy futbolera. Pero después la empezamos a ver, lo que empezó a crecer, crecer, crecer en todos los canales que trabajó. Y es impresionante. Imagínense dónde habría llegado si fuese del Tigre. La verdad no sabemos, solamente es una cosa que entra en la imaginación. No, yo sé dónde hubiera llegado. Nada lejos, seguro. Nada lejos. Espero que no decir Royal Pedro y esa cosa, ¿no? Ya basta, Daniel, qué pesado. Qué pesado. Igual, Leo, hay que sacar un poco esto, creo, de las jefaturas de prensa de los clubes, en los trabajos de los clubes. Creo que hay que profesionalizar más allá de los colores de la camiseta. Creo que también hay que sacarle un poco el estigma a eso, porque hay que intentar, no sé, que Die Strong esté en una buena jefatura de prensa, que la tiene hoy con Miguel Terán, pero que tenga un equipo de trabajo, que tenga un equipo de marketing, que San José, bueno, me acuerdo de San José, por ejemplo, era la oficina del presidente y ahí hacía todo. Estamos seguros que Mariana, por lo menos estamos seguros que Mariana no va a decirle Royal Pedro a Royal Parry, eso es una realidad. Eso es un hecho. Segurame, es un hecho que no va a decir eso, Mariana. Espero. Esperemos todos, esperemos eso. No, no, claro que no, creo que ante todo el respeto, lo que nosotros queremos buscar es que nuestro fútbol boliviano mejore, porque si mejora el fútbol en nuestro país, nos beneficiamos todos, absolutamente todos. Qué seria, Mariana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan seria, Mariana? Como hinchas. ¿Qué te pasa? Para largar el discurso, descontracturarte un poco. No, 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 no. Bueno, Dani sabe, hemos compartido quizá mucho más con Dani hablando sobre fútbol, sabe cuál es mi pensamiento y mi política también de haber ingresado al periodismo deportivo y posteriormente querer trabajar en lo que es la industria del fútbol. No, es una cosa, es una responsabilidad diferente y yo lo tengo que decir, no porque sea bolivarista y no porque he estado cerca del club per se, creo que lo han destacado también periodistas internacionales, es la mejor organización a nivel club que tenemos en Bolivia. Trabaja muy bien, hay que decirlo, hay que decirlo, la verdad. De lejos, y nada que ver con fanatismo, es nada más desde el tema administrativo y la cuestión que se hace. Vamos a terminar con una preguntita más, Mari, subías una fotografía que a mí me ha movido mucho porque me ha parecido muy bonita y seguramente aquí unos años te vas a acordar. Dime qué has sentido al subir esta fotografía de tu primer momento con ese cangurito celeste, las gafas y las credenciales del Bolívar pisando la cancha, pero desde otra perspectiva, ya no cubriendo. Pues es una emoción muy grande, es una satisfacción profesional que creo que solamente la hubiera podido vivir en Bolivia con el club Bolívar. El proyecto y el plan centenario que tiene el club es bastante ambicioso y se está haciendo realidad. Yo los invito a que ustedes puedan visitar el centro de alto rendimiento en Ananta y eso es lo que me motivó y lo que todos los días puedo despertarme con una sonrisa porque sé que el trabajo que se está haciendo hoy en día, y no hablo a título personal solamente, sino de todos los funcionarios de Bolívar, va a llegar al objetivo que es el plan centenario y son las academias, es la infraestructura, es el nuevo estadio. Así que eso me emociona bastante y el tener la credencial, la chamarra, la camiseta de Bolívar, ese sentido de pertenencia que necesitaba para ser parte del cambio que queremos ver en nuestro fútbol boliviano. Bueno, gracias Mari. Gracias Mariana. Fuerte abrazo, muchísimo éxito. Éxito. Y nada, que tengamos más de este tipo de puestos en nuestro país. Una gran profesional, Mariana. Sí, felicidad Mariana. Me recuerda a la primera foto de Maywe, igual cuando estuvo en el tema de marketing también con el club y creo que siempre apuntan a personajes así, bien serios, bien trabajadores, con un perfil diferente. ¿Sabes qué Mari? Muchísimo éxito y gracias por tu tiempo. Chapo, que te vaya súper Mariana. No, gracias a ustedes, saben que los quiero mucho, son ustedes mis amigos, también Betito siempre me está apoyando. Así que muchas gracias y gracias realmente por dar a conocer un poco de mi trayectoria ya que muchos, muchos hinchas quizás no sabían sobre mi preparación y gracias por darme la oportunidad de hablar de aquello. Ahí está Mariana García con nosotros, muy bien, fantástico y muy bien. Y ahora nos vamos a quedar con Beto porque vamos a hablar.